Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de mayo de 2019. Tema Alma y Cuerpo Texto de Oro Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lectura Alterna Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Lección del sermón Leeré de la Biblia Salmos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Eclesiastes No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Hechos Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo eso, Pedro, respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y cierto hombre, de listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, Los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, corriendo hacia la multitud, dando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os predicamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo cuanto en ellos hay, el cual en las edades pasadas dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. 1 Corintios Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primera de Tesalonicenses Y el mismo Dios Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni se le ordenó a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su ramo está en los estatutos espirituales en la ley superior de la mente. Pregunta ¿Qué son el cuerpo y el alma? Respuesta La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. Debido a la ignorancia humana del principio divino, el amor, el padre de todos es representado como un creador corporeo. Por esto los hombres se consideran meramente físicos y nada saben del hombre como imagen o reflejo de Dios, como tampoco saben de la existencia incorporea y eterna del hombre. El mundo del error ignora al mundo de la verdad está ciego a la realidad de la existencia del hombre porque el mundo de lo sensorio no percibe que la vida está en el alma y no en el cuerpo. Si queremos ser sabios y sanos no debemos atribuir más y más inteligencia a la materia sino siempre menos. La mente divina que forma el capullo y la flor cuidará del cuerpo humano así como viste alirio pero que no intervenga ningún mortal en el gobierno de Dios interponiendo las leyes de los conceptos errados y humanos. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior si lo estuviera el orden de la sabiduría estaría invertido. Nuestros puntos de vista equivocados acerca de la vida ocultan la armonía eterna y producen los males por los cuales nos quejamos. el hecho de que los mortales creen en leyes materiales y rechazan la ciencia de la mente no hace que la materialidad sea lo primero y la ley superior del alma lo postrero. Justamente entendido en lugar de poseer un cuerpo material y sensible el hombre tiene un cuerpo sin sensación y Dios el alma del hombre y de toda la existencia siendo perpetuo en su propia individualidad armonía e inmortalidad imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre por medio de la mente no de la materia. La única excusa para abrigar opiniones humanas y rechazar la ciencia del ser es nuestra ignorancia mortal en cuanto al espíritu ignorancia que cede solo al entendimiento de la ciencia divina el entendimiento por el cual entramos en el reino de la verdad en la tierra y aprendemos que el espíritu es infinito y supremo las escuelas han puesto fe en los medicamentos más bien que fe en la deidad al confiar en la materia para destruir la discordia que ella misma ha creado se ha sacrificado a la salud y a la armonía tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión adquiere el espíritu de Cristo para sanar al cuerpo la medicina material sustituye con medicamentos el poder de Dios la ciencia es el extranjero que está dentro de tus puertas a la cual no se recuerda aun cuando sus efectos enaltecedores prueban prácticamente su origen y eficacia divinos la ciencia divina deriva su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia se demuestra en la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado ese poder sanativo de la verdad tiene que haber existido mucho antes del periodo en que Jesús vivió es tan antiguo como el anciano de días vive a través de toda la vida y se extiende por todo el espacio la ciencia del ser demuestra que es imposible que el espíritu infinito o el alma infinita esté en un cuerpo finito o que el hombre tenga una inteligencia aparte de su hacedor es un error manifiesto suponer que la vida animal o vegetal orgánica pueda ser realidad cuando que esa llamada vida siempre acaba en muerte la vida jamás se extiende ni por un momento por lo tanto nunca es ni estructural ni orgánica ni puede ser absorbida o jamás limitada por sus propias creaciones el gobernante no está sometido al gobernado en la ciencia el hombre es gobernado por Dios el principio divino así como los números son regidos y comprobados por sus leyes la inteligencia no se origina en los números pero se manifiesta por medio de ellos el cuerpo no incluye al alma sino que manifiesta mortalidad un falso concepto acerca del alma la ilusión de que hay vida en la materia no tiene relación con la vida celestial el verbo fue hecho carne la verdad divina tiene que conocerse por sus efectos tanto en el cuerpo como en la mente antes que pueda demostrarse la ciencia del ser debemos aprender cómo gobierna el género humano al cuerpo si lo hace mediante fe en la higiene en las medicinas o en la fuerza de voluntad debiéramos aprender si gobiernan el cuerpo mediante la creencia en la necesidad de enfermedad y muerte y muerte pecado y perdón o si gobiernan por un entendimiento más elevado de que la mente divina perfecciona obra sobre la llamada mente humana mediante la verdad conduce a la mente humana a abandonar todo error y a descubrir que la mente divina es la única y el sanador del pecado la enfermedad y la muerte ese proceso de un entendimiento espiritual más elevado mejora a la humanidad hasta que el error desaparezca y nada quede que merezca perecer o ser castigado no parcialmente sino íntegramente el gran sanador de la mente mortal es el sanador del cuerpo al igual que el gran modelo el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella dejando que el alma domine los falsos testimonios de los sentidos corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad el mismo principio sana tanto a la enfermedad como al pecado cuando la ciencia divina domine la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en métodos materiales de curación entonces el pecado la enfermedad y la muerte desaparecerán los tres deberes diarios oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla una regla de móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y justificado de todo y justificado por su y justificado para con su lucha y justificado su o o o o o Gracias.